El que sabe, sabe como la mafia 46 cicatrices en la cara Este demo tiene trucos en las mangas Nominación es lo que pasa acá Con coraje no alcanza Esto viene bien Prendido fuego como kerosene El infierno es sobre tierra y se llama hell Ahora entiendo bien Robo tu espacio como Israel Yeah, leo entre las líneas porque venden humo Aplico todos mis besos como si fuera sismo Este flow es cirugía, necesito putos Tanta aceite en el blunt que parece sucio Oh shit man Que en esa hora esa hierba que te viene Importada de 10 man Es para gantes Dejenta en esto Si no te da el cuero vas directo al Fuck man Oh shit man Esto es lo que cuenta No shit man Pongan lo que tengan La panancha se inclina y te muestra Si tenes la resistencia Oh shit man Oh shit man Esto es lo que cuenta No shit man Pongan lo que tengan Oh shit man La panancha se inclina y te muestra Tu resistencia Este es el veneno que te cae mal Está picante pero agrego sal Yeah Comportamiento algo anormal That's right Son asuntos familiares boy No tengo nada pa justificar A solo una forma y lo hago fácil En un sweet piso siena ya en Abu Dhabi En un kimano tranquilo toman toshaki Fumanto verde que pita como wasabi Shit Esto es la vida con masúcula Terrorista me escondo con la túnica Esas flores maroquíes son la única Corazón valiente Fumanto muerte súbita Oh shit man Estamos con Maiden En el estudio En la mesa Una roca de Aten Esto es arte Bajo efecto Si no te da el cuero Vas directo al punk camp Oh shit man Esto es lo que cuenta No shit man Pongan lo que tengan Yeah La panancha se inclina y te muestra Si tenes la resistencia Oh shit man Esto es lo que cuentan No shit man Pongan lo que tengan Yeah La panancha se inclina y te muestra El que sabe nunca cuenta Shhh